¿Qué tal si hoy conocemos algunas palabras en lengua de señas? Les presento a Juan. Él nos enseñará algunas frases importantes. Isabel es un nuevo miembro del equipo Peloteros. La escuela tiene un ambiente agradable para los niños, tratando siempre de que ellos puedan desarrollar sus actividades formativas en un ambiente digno, un ambiente sano, de aire fresco, puro. La vida humana depende de los afectos, por lo tanto es saludable demostrar y compartir el amor, ya que es considerado como el más fuerte de los sentimientos. Un sistema de riego por goteo para nuestro huerto. De esa manera vamos a utilizar el agua eficientemente y vamos a evitar el riego innecesario. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Busca protección inmediata y denuncia. No dudes en hacerlo. La vida de ese niño puede cambiar si tú le ayudas. Ahora que lo ves, protégelos. Ahora que lo ves, denuncia. Ahora que lo ves, di no más. Escúchale. Créele. Dile que fue muy valiente en contarte lo que sucedió. Que él no tiene la culpa de lo que pasó. El responsable es siempre el adulto abusador. Si conoces algún caso, denúncialo en la fiscalía o repórtalo en la policía. Ahora que lo ves, di no más.